No, sí, pero yo soy como que... Ay, yo le dije, pero no, no, no... Damas y caballeros, el elenco más lindo de la radio. Bueno, bueno, bueno. Estético. El elenco más depilado y menos operado de la frecuencia modulada. Ay, sí. Ay, sí, las cinco que tenía. Sí. Felices, maravillados y contentos. Recibimos por todo lo alto a nada más y nada menos que el doctor Milton Herrera, el papá de la bichectomía. Ay, hay que explicarlo bien aquí. La entrada mía es, muy buenas tardes, mi gente linda. Ya ready para comenzar la próxima. Let's go. Muy bien. Señores. Él parece más líder de banda de muchachos venezolanos que el doctor. Que el doctor, es verdad. Mucha, qué problema. Que cuando él entró, yo le iba a preguntar a Sterling cuál es el sencillo que iba a poner. Cada vez que me para la policía en la calle, déme sus papeles. Oye, soy más dominicano que el plátano. ¿Te le piden? Claro. De una vez, de una vez. Te piden tus papeles. ¿Me lo escucho? Un saludo, un saludo para mi pueblo de Venezuela, ¿verdad? No soy venezolano, pero sí he trabajado con ellos y con algunos. No, claro, están aquí. Son muy buenos amigos. Vamos, en primer lugar, en primer lugar, vamos nosotros a explicar y arrojarle luz al batallón, al infame batallón de cambio y fuera, de lo que es la bichectomía. Ay. A quien primero le escucho ese término es a Cristal de Moya, mi esposa, que ella me dice, no, pero que tú te tienes que hacer una bichectomía. Y yo nada más la mail le diría. ¿Y qué es eso? Nos toca casi. ¿Cómo que nos toca? ¿Cómo que nos toca? La bichectomía. A eso. No, bichectomía. ¿Quién está hablando de bichectomía, Enrique? Tú eres como loco. No, pero. Tienes que estar muy atento con otra ella. La bichectomía. Bichectomía. A eso. Bichectomía. A eso vamos a explicar. Pero que eso está muy lejos de bichectomía. O sea, no entendí. La Wikipedia dice. Lejos el término y lejos la posición. Muy bien, muy bien. Pero óyeme, óyeme algo. Según la definición que yo tengo aquí en mis notas. Que me ha pasado uno de nuestros 14 productores. Ay, sí, dale. Es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción de las bolas. O sea, que vamos más o menos por ahí. O las bolsas del bichat. Exactamente. Ok. Explícalo como en llano. Exacto, que lo expliquemos. Vamos a explicarlo para que la audiencia pueda entender. Perfecto. La bichectomía es un procedimiento ambulatorio que consiste en estirpar las bolas o bolsas de bichat, que son cúmulos de grasa que todos los seres humanos tenemos en el rostro, el cual no tiene ninguna función para nosotros. La única función que tiene es como la de... ¿Usted es Raeldo, verdad? Sí, señor. Exacto. Bueno, así, la cara rellenita, gordita. Ok. Pero es que yo siento, doctor, que hay personas... Perdón, pero perdón. Nada más hacerle una pregunta. Antes que tú le digas, pero perdón, entonces Toño lo que se hizo fue que se implantó más bolas en la... Entonces, Toño parece Kiko. Aparentemente. Doctor, ¿qué pasa con algunas personas que se hacen este procedimiento, pero que entonces se le ve la cara como chupá, como que no le favorece, no se ven estéticos, no se ven bonitos? No, mira, exactamente, bien lo has dicho. No todas las personas son candidatos para una bichectomía. Ah, ya. En la consulta mía llegan personas, doctor, mire, me quiero hacer una bichectomía porque vi... ¿Por qué eso está de moda? Porque vi a Kim Kardashian que se la hizo. Ah. Entonces, yo no trabajo de esa manera. Ah, usted dice... No, no. No, no, exactamente. Como bien... Ah, usted quiere hacer una lipocultura que usted quiere hacer. Pero como bien he dicho... Ah, pero hay que implantarle batata, doña, porque usted para... Es un pollo. Exactamente. ¿Cuáles son los parámetros que indican que una persona aplica para hacérselo? Sí, eh... Es sencillo. ¿Tiene cara ancha? Exactamente. No, no. ¿Tú eres el doctor? Usted estudió. Usted no era guay, no, cállese la boca, dejen que el doctor ha... Negro, 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 negro. Dígale que el primer requisito... No estudió, no estudió, no estudió. No estudió, no estudió. El hombre fue un filósofo, tranquilo. Sí. Él era figura ya cuando le tocó estudiar. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Que dicen que una persona califica o no califica? Cuando la persona tiene... Pero mira, cuando la persona tiene un rostro redondo, arredondado... Carancha, señores. Careplato, espérate. Ve lo bonito. Un careplato. Vamos a decir, también un rostro rellenito. Ok. Redondo. Pues ya la persona inmediatamente es candidato para una billetomía. Mira, una pregunta usual que tengo entre mis pacientes. Doctor, es cierto que cuando yo llegue ya a una cierta edad, yo he escuchado como que esa grasa yo la voy a necesitar, porque esa grasa es la que le da el soporte al rostro. Bueno, ¿qué les digo de esa pregunta? Mira, lo primero es que acá tenemos los pómulos. Los pómulos, señores, un hueso. O sea, yo nunca he visto en mi vida la grasa soportando, sustentando el hueso. Claro. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos perdiendo colágeno en la piel. Ok. Por ende, la piel se torna más flácida en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo. ¿En cualquier parte? Sí, cordial. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú crees que los viejos suben la escalera recogiéndose la vaina? Sí, porque se les empieza a colgar en la vaina. Ah, pero es falta de colágeno. Es falta de colágeno. Exactamente. Por ejemplo, si usted llega a 70 años con grasa en el abdomen, en la barriga, acá pasa con esa grasa. Se va a caer, mi hermano. ¿Por qué? Claro. Lo mismo pasa con el rostro. Los libros, la literatura lo describe esto como aspecto burdó, porque cuando una gente va entrando ya en cierta edad, fíjense que esto aquí ya se le va a... Y le da un aspecto de rostro triste. La mayoría... Como DrupiDí, como DrupiDí. Sí, como Drupi, como Drupi. Como Drupi. La mayoría de mis pacientes, señores, de bichectomía, porque hago otros procesos. Pero la gran mayoría siempre pasa de 55, porque son chicas o chicos que me dicen, doctor, mire, siento como que de un año para acá el rostro como que se me está cayendo. Mire esto. Yo lo que me quiero quitar es esto aquí. Y se agarran los buches. Pero se agarran los buches a nivel de la mandíbula. Ok. Estaba cayendo. Doctor, querido Milton Herrera, yo le tengo que hacer una pregunta importante. Dale, dale, tírala. Oye, doctor. El hombre, 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 hombre. Va y se hace una bichectomía. No, no, no. Doctor, yo vine aquí a hacerme una bichectomía. Ah, recógeme esto. El hombre, 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 hombre. Un hombre, un hombre. Va y se hace una bichectomía. Oye, oye, oye. Yo soy la tata y a mí nadie me engaña. Mira, cuando un hombre. No me mareo, doctor. No, pero espérate, déjame decirte la verdad. Ok. Mira, cuando un hombre se va a hacer la bichectomía, en mi consulta, lo primero que me dice, doctor, usted tiene cámara, no me grabe. Pero eso es quizás porque están predispuestos por lo mismo que dice Rael, la misma sociedad lo presiona. Aquellos como hombres, su calidad de macho, no tienen que cuidarse tanto como nosotras. Realmente, acá en la República Dominicana, para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad un poco machista. Entonces, el yo publicar en mi Instagram a un hombre, mira, eso es difícil. Es difícil. Doctor, por ejemplo, a Miguel le sale su bichectomía. Sí, él le sale. Mira. Oye, oye. Por intercambio. Bravo. No me la hago por intercambio. A mí me puede subir. ¿Tú sabes quién también se hace la bichectomía? A Kenny Grullón se hace su bichectomía. Sí, sí. Dice el doctor que a él se le hace difícil publicar a un hombre en su Instagram. A mí se me hace difícil publicar a una mujer. Y porque me arranca la cabeza. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Mile negro! Hemos visto de casos de personas que se hace una lipo y pasa el tiempo y por no tener el cuidado requerido, vuelven para atrás con el peso y tienen que repetir ese proceso. ¿Puede pasar lo mismo en este procedimiento? Bueno, mira, con la bichectomía no. La bichectomía, las bolas o bolsas de bichat son estructuras anatómicas. Es como yo decir, por ejemplo, el hígado. Para ahí me leo. Sí, sí. O sea, eso no... No vuelve. ¿Cómo tú me compasas? 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 ¿Qué pena? No me compas eso. No me compas eso. No me compas eso. ¡El hígado! ¡Qué jodía comparación de él! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Oye, te compasas siendo el diablo! ¡No le pongas números a las bolas! No, pero son dos bolas. No son dos bolas. No son dos. Son dos, son dos. No, 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 pero... Sí. ¡Respeta al doctor que estudió fuerte! Son dos bolas de bichanama. Termina, doctor. No, mira, lo cierto es que no vuelvan a ser. ¿Cuántas bolas son? Pero, por ejemplo... Son dos, pues son dos cachetes. Son dos. Ah, son dos. Pero yo no tengo bolas. No, eso es la grasita, mi amor. O sea, ya me muevas de bichanama. Y yo he visto una cuanta foto tuya de que es ese y las redes. Ajá. Sí, de que enseñando músculo y cosas. ¿Te pegaría bien eso? Porque mira, no hay una forma de tú ir al gimnasio y darle a los buchos. Ajá. Vamos a ver, doctor. Ok, hay que recogerse su... Entonces, ¿cuál es? Hay que recogerse su... Hay que recogerse su... Hay que recogerse su vaina. Mira, una cosa, doctor. Una cosa. No, más hipotito. Enrique no lo dejó terminar. Enrique no lo dejó terminar porque usted estaba... Haciendo la comparación. Respondiéndole a Sarine de si eso vuelve. No, no vuelve, no vuelve. Pero sí, por ejemplo, si una persona... Cosa que yo nunca he visto en la vida. Si una persona dice, por ejemplo... Ah, no me gustó cómo me quedó la bichectomía. Tengo seis años en la República Dominicana haciendo este proceso. Y nunca, nunca he encontrado una persona de que... Doctor, mire, devuélvanmela. Bueno, pues se hace un injerto de grasa. Se les trae un poquito de grasa de cualquier chichito. Y ahí se le pone para atrás ya su bucha. Pero todavía yo no he visto a nadie. Doctor, me imagino que esto viene del boom de... Hay personas que quieren... Yo me acuerdo de la cara de... La cara de... Bueno, Sterling Jones no tenemos que acordar. De la actriz Brooke Shield. Que Brooke Shield tenía la cara como cuadrada. Y siempre la mujer... O el hombre de cara cuadrada es como el hombre sexy. O la mujer sexy. Como de mentón, el mentón. Y todo eso. El doce de la carta. Sí, algo así. Entonces, es por segundo... Me dieron un mentón el otro día. O sea, la de la mujer o el hombre... El hombre se ve varonil y la mujer se ve sexy con cara cuadrada. Exactamente. Sí, mira. De hecho, de hecho, te podría decir que... Las personas en el mundo que... Le dieron cabida o pegaron este proceso... Fueron los actores y actrices de Hollywood. Ya, que yo por ahí. O sea, dígase Kim Kardashian, Angelina Jolie. O sea, oye la referencia de cuando un paciente se va a operar conmigo. Doctor, déjenme el rostro como Kim Kardashian. Dios mío, no puede ser posible. Sí, que le gusta esa... Dios mío. Y mucha, mucha... O sea, yo recibo... Y el tú con el rostro como Kim Kardashian. Señores, yo recibo... Yo recibo gente... El 90% de mis pacientes viven fuera. O sea, dígase de Estados Unidos, Rusia... Sí, yo tengo gente de todos lados. Pero la tiene aquí. Se le cayó ese picoteo, doctor. Atendí una vez a una muchacha de Ucrania. Sí. Sí, sí, yo tenía atendido gente de Dubái, Japón, Puerto Rico. Hacho, papi. Usted se la hizo, la bichetomía. Usted no la tiene. Usted no la necesita. Usted no la tiene, ¿no? Mira, tú sabes que yo últimamente me estoy mirando en el espejo. Y como que siento como que... Sí, sí, sí. Hay que acelerar. Sí, también la papada me la he estado mirando en el espejo. Y digo, óyeme, como que... Eso hay que... Mira, el otro día me dice, es una paciente, doctor, pero a usted que hacerle como una papadita. Digo yo, mira, yo he pensado hacérmela. El problema es que imagínate tú, yo haciéndome dedicar la marcación mandibular. Entrando con la cabeza. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Sí, mira. Sí, una pregunta respecto también. Sé que estamos hablando de la bichectomía, pero me llama poderosamente la atención. Yo que no tengo en lo absoluto ningún tipo de interés de modificar ni mis rostros. No, es que este lenco está bueno. Es que decirlo. Pero mira Sarine, mira Ricky, pero acá, pero ven acá. O sea, yo evidentemente entiendo la importancia de la cirugía plástica y amén a todas las personas que quieran de alguna manera sentirse mejor con su imagen y hacerse una intervención quirúrgica. Claro. Eso está maravilloso. En mi caso, en mi caso yo me veo y yo no me siento... Te gusta, te gusta como te ves. Me gusta como me veo y me siento... No, no que me guste yo mismo, pero me siento conforme con mi anatomía. Y yo entiendo que eso es lo importante. Por supuesto que sí. Cuando tú decides hacer un tipo de procedimiento por ti y no porque otro te indique que lo necesitas. En el caso de la rinoplastía, que es el arreglo de la nariz. Mira muchachos, ¿te atreves? El hombre, 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 doctor, el hombre, el hombre. Va y se arregla la nariz. Un hombre, un hombre, así de que... Un hombre que va y dice, se desmonta de su caballo y va con su bota y pone su hombre. Es para que estendamos, un hombre, 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 hombre. Va y se arregla la nariz. Porque si tienes tu saco de pluma. Señora, ahora no hay hombre que se cuida más que las mujeres. Espérate, espérate. Sí, 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 pero hay hombre. No dijiste, hombre, hombre, hombre. No, pero mira, déjame decirte algo. Sí. Precisamente voy a mi esposa le estaba comentando. Mi amor, tengo que dar un viaje en este. Tengo que dar un viaje en este. Su territorio. Doctor, termine con la respuesta. Oye, oye. Déjame dar una pauta gratis a un doctor que sigo y admiro de Venezuela. Él también opera en Colombia. se llama se llama freud lampa es para mí el mejor haciendo rinoplastia muy bien y yo lo comenté eso a mi esposo y yo me la quiero hacer ustedes no se ha fijado la nariz que yo tengo es como que es como que tú no no es como que tú es como que tu negocio sea de forro en piel para carros para asientos de carros y el tuyo sea de tela como el patrón tengo una pregunta curiosa una vez que la persona se hace la bichectomía qué pasa con los dientes al final cuando salgamos aquí pero mira ustedes sabían que aparte de dar beneficios estéticos también la bichectomía da efectos o beneficios funcionales señores yo recibo muchísima gente que me dice doctor yo me muerdo muchísimo los cachetes usted que usted entiende que con la bichectomía se me puede resolver por supuesto claro que sí claro que sí hay personas señores miren personas que a lo mejor a esta hora me están escuchando y tienen el carrillo o sea que es la parte interna de los cachetes muy buen actor ese eduardo carrizado 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 también de manera funcional claro que tiempo tarde este procedimiento usted decía al inicio que ambulatorio mira yo te diré la verdad si es ambulatorio pero cuando yo estudiaba en brasil en la universidad yo duraba bueno todos los estudiantes yo duramos dos horas tranquilo qué tiempo dura el procedimiento bueno te decía que antes está tirando no me interesa duramos dos horas haciendo dos horas y ahora y ahora muchachos 15 minutos con el papá de la bichetomía muy bien 15 minutos 15 minutos en qué consiste el proceso en qué consiste más o menos como que cuál es el paso uno paso dos bueno mira ok vamos a la maquinita de la salida no es sin anestesia no es con anestesia pero primero primero se aplica anestesia en este caso utilizamos lidocaina al dos por ciento de manera local en la zona focalizado lo que en lo que es las bolas o bolsas de bichar y yo yo le digo a los pacientes yo tomo más tiempo aplicando el anestésico que extrayendo la grasa ya cuando tú tienes la técnica por ejemplo hay tres técnicas distintas que no voy a hablar de eso porque ustedes no van a entender claro si yo te comencé a hablar de la porción retromandibular y todo eso ustedes no van a entender pero claro pero perdón es importante que usted ahora mismo menciona que mencionarnos a nosotros la porción retromandibular nosotros no la vamos a entender es importante que usted sepa que usted tiene razón no la porción retromandibular interna o externa la retromandibular inferior o superior rubia le dice y entonces te jala la grasa exactamente a través de una pequeña escuchen a través de una pequeña incisión de dos milímetros o sea yo te podría decir un pellico si un pelliquito o sea de hecho yo y ese pelliquito caro más caro particularmente yo yo doy un puntito o dos puntitos a veces señores yo me pongo porque es bueno uno mira es bueno no mira la competencia claro y a veces yo me pongo a mirar señor entonces saben lo que es para hacer una bicheta me hace uno hacer una incisión de 10 milímetros una incisión de ese tamaño y por dentro yo digo dios mío y por dentro o sea ok no va a tener cicatriz porque por dentro pero vea acá negro debes de pensar en el post quirúrgico claro lo que viene después de ahí te va a poner como un elefante así claro te va a inflamar demasiado claro que sí de hecho la mayoría de mis pacientes señores no se inflaman yo he atendido muchas chicas del medio que se lo pueden decir también claro la condesa un saludito a ella claro a la carolina a melia muy bien que van y se hacen eso y se van para su programa a decir feliz feliz estoy un saludito muy bien un saludito a Jenque Sada también que ahorita estábamos hablando de cosas muy bien ah que Jenque está bien no 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 perfecto y cuando y cuando metamos a Sarine en esos saludos de una vez que le digamos un bicheto a mi a Sarine no yo no me quiero hacer ese procedimiento te vamos a construir a ti te vamos a construir a ti te vamos a construir a ti te vamos a fabricar a ti como la próxima gran diva de este país te vamos a hacer de arriba a abajo y arriba a abajo te vamos a hacer y de abajo a arriba primero pregúntame si yo quiero no 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 usted está lento de tener usted pertenece a esta empresa no es por ti por el programa ah está crecido está crecido está crecido Milton querido muchísimas gracias a la gente como se comunica contigo y ojalá y vengas de nuevo en otra ocasión para que hablemos de otro procedimiento claro que sí como le bajamos esa barriga a ese muchacho es una cosa increíble él estaba marcada como el mayor como el mayor que no hace eso también estéticamente que más tú haces si hacemos también la lipopapada marcación mandibular todo lo que tenga que ver con el rostro la cara es que espera te va a dejar devuélvete que debe pasar señores cada quien cada quien pregunta por su problema todo el que le encuentra el mercado eh perdón pero no es por él es por el programa claro es por el programa claro oye eh está pasando mira pero mira me pueden encontrar en instagram como dr.herrera01 doctor o sea abreviado doctor.herrera01 muy bien escribe Milton Herrera y también me van a encontrar maravilloso o ponen google el papá de la bichectomía también aparezco y ahí sale un aplauso para el doctor Milton Herrera que estuvo con nosotros el papá de la bichectomía pronto estará de vuelta con nosotros vamos tú sabes de qué quiero hablar de marcación de marcación del abdomen los cuadritos sí 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 eso sí yo me voy a hacer cuando tenga mi segundo muchacho tú ves ahí está no pero ya yo lo tengo programado y todo pensado preparado pero bueno cuando tenga la segunda bendición antes no antes no porque no somos locos no vamos a hacer esa inversión de base es bueno es bueno que termines de tenerlo porque está practicando mucho no pero espérate eso está pensado y eso tiene su tiempo muy bien la práctica es al maestro no se desesperen gracias a todos ustedes por el favor de la sintonía mañana si así Dios nuestros triglicéridos y la bichectomía bichectomía y la bichectomía no lo permite está como Enrique está cruzado y la bichectomía no lo permite estaremos nosotros de vuelta al pie del cañón con otro más de este palo de guayaba cambio y fuera bebé cambio y fuera y la bichectomía y la bichectomía y la bichectomía no lo permite de la bichectomía